Hace mucho que teníamos la idea de hacer un video aquí en el Perú. Y no solamente hacer un video, tenemos el anhelo también de hacer un tema con los cajoneros de aquí. Pero en esta ocasión ya se nos dio la posibilidad de hacer el video. Hace mucho que tenemos esa idea, como te dije. Y para mí es de mucha alegría comenzar el año. Primero recibir el año nuevo aquí en el Perú. Comenzar el año haciendo el video, que era una de las cosas que queríamos hacer hace mucho tiempo. Teniendo un nuevo tema en promoción. De manera que solamente me queda el anhelo de seguir ahora fusionando la música del cajón. Porque a mí me impresiona mucho ese ritmo. Y que vine, yo no tenía idea de lo que era el Perú. Eso le pasa a mucha gente. Sí, a mucha gente. Y me he dado cuenta. Yo he tenido que aclarar muchas cosas cuando me hablan del Perú. He tenido que aclarar muchas cosas. Entonces yo no tenía idea. Yo venía un poco como perturbado, un poco prejuiciado. Con noticias negativas que salían. Y cuando yo llegué, me gustó demasiado a la gente. Entonces vi cómo era la gente en verdad. Cómo nos trataron a nosotros, cómo nos recibieron. Y además empecé a conocer el país. Y yo pienso que es ese contraste que hubo de lo que yo pensaba versus lo que yo conocí, lo que yo vi. Y entonces me impresionó mucho, me enamoré mucho de este país. Empecé a cultivar muchos amigos aquí. Yo tuve mucha turbulencia en mi matrimonio. Para que la gente no piense que es una persona perfecta. No. Yo tuve... Y básicamente por mí, por mi culpa. No por culpa de mi esposa. Mi esposa ha sido una mujer maravillosa toda la vida. ¿Qué tipo de turbulencia? Definitivamente. ¿Qué tipo de turbulencia? De todo, por ejemplo, infidelidad. La gente piensa que la adicción es solamente del cigarro, o el alcohol, o la droga. No, hay adicción. Hay muchos tipos de adicciones. Hay adicción al juego, hay adicción al sexo, a las mujeres. ¿Cuál era tu adicción? Bueno, mi adicción era a las mujeres. Yo era mujeriego. ¿Siempre supiste que querías ser músico? O sea, ¿descubriste la música chiquita? No, no, no. No, yo recuerdo que en la escuela primaria, en la primaria, los primeros cuatro cursos de la primaria, yo no tenía ni idea. Yo cantaba, pero yo no me escuchaba. Y no fue hasta un viernes, en una clase de ciencias naturales, yo recuerdo perfectamente, recuerdo el profesor que me descubrió y me puso a cantar. Un viernes después del recreo, después de las diez de la mañana. Y yo canté una canción, creo que de Camilo Sexto o de José José, no recuerdo lo mismo. Y ahí entonces a la gente le gustó. ¿Y tú no te habías dado cuenta que cantabas jovenito? Yo cantaba un poco bajito, y yo recuerdo que luego, el viernes siguiente, él decía, hagan silencio porque él canta un poco bajito. Y entonces siempre los viernes me ponían a cantar. Y ahí empecé yo como a reconocerme, escucharme. Mi mamá empezó a conocer de mi canto, empezó como a insistirme que yo... Pero yo nunca estuve muy seguro. Incluso, cuando yo cantaba con mi guitarra, ya en los grupos sociales, en las actividades, yo no pensé que me iba a dedicar a eso, sino que, bueno, con mi guitarra, hacer mi cancioncita y eso. Mi mamá sí siempre supo que yo debía dedicarme a eso. Es así como en el 96, me encuentro con Chichí, y ahí comienza toda la historia que todo el mundo conoce. Yo no pensé que se podía ser feliz. ¿En serio? En serio, yo soy feliz. A mi gente de la web del diario El Comercio, soy Andy Feliz. Quiero darle un abrazo grandote, decirle que les quiero. Con mucho amor, Nascota. Métete en mi vida, métete en lo mío, no serás intrusa por ningún motivo. Métete en mi mente, métete en mi oído, ándame por dentro, muerde mis sentidos. Métete que solo quiero estar contigo. Métete en mi cama, métete en mis brazos, métete en mi almohada, siénteme despacio. Métete que quiero vivir a tu lado. Ay, métete en mi aliento, métete en mi boca. Más.